...por el pecho, si percorran por el pie derecho, me van a ganar peor señor ¡Ojo listo! ¡Cardo! ¡Allí sale el peor de este corazón! ¡Gira la bolsa, el jinete que te gusta! ¡Y este muy superior! ¡Seguirá la viga de Hernández, el dolor! ¡Ya te puedes dejar! ¡Gracias por el peor! 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 ¡Suscríbete al canal!